Ahorita estamos interviniendo para buscar apoyos al campo. Específicamente, ¿a quién se están dirigiendo? Aquí en la Secretaría de Hacienda. ¿Ya han ustedes venido con anterioridad? Antes no, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Qué es lo que requiere el campo y de qué parte del Estado viene? Bueno, pues yo represento desde la Concordia hasta el Dama, y pues estamos buscando apoyos como cintilla, apoyo para vivienda, también apoyos ya sea de atraspatio para las mujeres, ya sea de gallinas o de conejitos, semilla, pues cualquier cosa que se abran las ventanillas también, porque muchas veces ni siquiera dan a conocer los proyectos. ¿En aquella parte ustedes ya se acercaron también al desarrollo rural, a la zagarpa? ¿Qué les han respondido? Sí, siempre estamos en comunicación con todos, pero aún así nos gusta apoyar este tipo de manifestaciones para que se dé un poquito más. ¿Andrés está rubio? Presidente del Comisario de Gidal, elegido Villaldama. Villaldama. Platícame, ya nos exponía a su compañero algunas de las necesidades más emergentes, ¿no? Sí, pues hemos visto que en los últimos años el apoyo al gobierno ha sido muy raquítico, se puede decir, ¿verdad? Y muchas veces los programas llegan a gente, pero menos a los que menos quieren, es muy probable que los que menos tienen, los que no hablan, los que no dicen qué es lo que les duele, pues se quedan en el olvido. Y nosotros lo que queremos, ¿verdad?, es decir, por medio de aquí de los compañeros, ¿verdad?, del Frente Cardenista, este, apoyar la causa para que lleguen más recursos, ¿verdad?, presionar al gobierno para que lleguen más recursos al campo. Es lo que se necesita, recursos, este, proyectos, apoyos. ¿Han podido arrastrar algún proyecto productivo para aquella parte del Estado? Pues muy pocos, la mera verdad. Yo realmente tengo poco en el cargo, ¿verdad?, entonces me quedé como sustituyendo a un compañero que salió hace poco. Pero es productor usted, por sí. Sí, es productor. Y usted sabe muy bien las necesidades del campo, ¿verdad? Hace muchos años como ejidatario también, o sea que tiene toda la experiencia. ¿Qué le pedirían ustedes a las autoridades, tanto estatales como federales? Pues que volteen hacia el campo. El hecho de que estamos en espera de que el resultado de los nuevos gobiernos, de el nuevo gobierno, pues que se vea el cambio, que la alternancia sirva para algo. Que nos miren a nosotros, ¿verdad? El campo es de los sectores más desprotegidos de la población. Y mucha gente que nos está yendo para el otro lado, ahorita con los problemas de los gobiernos, pues tiende la gente a venirse. Queremos que... Con lo de Trump. Sí, queremos volvernos un sector autoproductivo suficiente. Sí. Entonces sí necesitamos el apoyo de los gobiernos, ¿verdad? Que haya derrama económica para el campo. ¿Cuál es su petición también? Que le reciban aquí en Palacio del Gobierno. Así es, llegar a un acuerdo pacífico y pues que la mayoría de personas con escasos recursos o en estado de vulnerabilidad se ayude.